... Titulares a esta hora de la mañana en este nuevo bloque informativo. A partir de este día, cuatro prisiones se quedarán sin señal para teléfonos celulares, porque se busca dar un golpe certero a las pandillas que realizan extorsiones y de hechos violentos planificados del interior de las cárceles. El Papa Francisco arribará hoy a Morelia, donde se reunirá con jóvenes entusiastas mientras siguen los ecos de las disculpas que ofreció a los pueblos indígenas porque la iglesia los excluyó durante mucho tiempo. Dos supuestos delincuentes fueron vapuleados por pobladores de Cocotán, Chiquimula, eran acusados de robar vehículos. La Policía Nacional Civil logró rescatarlos con vida y los trasladaron de inmediato a un centro asistencial. A un mes de la toma de posesión del presidente Jimmy Morales, el gobierno ajusta la política general. Una de las prioridades es disminuir el 10% de la disminución crónica en el país. Como parte de homenajes que se realizarán para conmemorar el Día de la Marimba, este viernes se realiza un concierto en el Conservatorio Nacional de Música. Y en el mundo, indígenas asisten a la humilidad del Papa en Chiapas, agradecen el apoyo y respeto brindado por el Sumo Pontífice. Además, en otros temas, la cadena británica BBC revela carta, donde se evidencia que el santo Papa Juan Pablo II mantuvo durante más de 30 años su amistad con una mujer. Esta revelación ha causado polémica, aunque las cartas descartan cualquier tipo de relación sentimental fuera de lo normal. Son los títulos que compartimos a esta hora de la mañana, 7 con 45 minutos. Gracias por acompañarnos. Ese es el bello día que tenemos nosotros por acá, este miércoles 16 de febrero. Sí, mucho congestionamiento en las principales calles y avenidas de nuestra ciudad capital. Muchísima paciencia, pues es el día a día que ya todos los guatemaltecos vivimos. Pero mire hacia arriba y disfrute ese sol que nos acompaña desde muy temprano. Esta es la manera de compartir con ustedes toda la información a esta hora del día. Gracias por estar con nosotros muy tempranito como siempre. Y como todos los días también le damos espacio a las buenas causas, lo bueno que está sucediendo en Guatemala. La campaña del mes. Vamos a ver, Cazaru, ya en un ratito le presentamos la campaña del mes. Así están las cosas a esta hora de la mañana. Y ahora sí, la campaña. Buen día, mi nombre es Maribel Escobar de Giacoponi y para mí es un gran gusto estar aquí frente a las cámaras para poder contar una pequeña reseña de lo que ya ustedes han escuchado de Coeli. Repitiendo, Coeli es un centro ocupacional, especial, laboral, integral, del cual yo formo parte también. Y pues en realidad contarles más bien la alegría que como madre de una chica especial, una chica down, Katia, ver el cambio en ella, ver la alegría que ha tenido en este centro, para mí es un gusto poderlo repetir y poderles contar de todas las cosas que en Coeli se están realizando. Están recibiendo yoga, danza, arte, cocina, tienen un grupo extra que se llama los grandes mini chefs y ellos disfrutan mucho todos estos pasos que han ido dando. Se les ha ido encontrando a cada chico una especialización porque cada uno verdaderamente nos ha asombrado con sus ingenios y con su manera de... nunca uno se imaginó lo que podían ellos ser y ahora nos demuestran de que ellos son capaces de hacer cualquier cosa como cualquier otra persona. Pediría como madre que nos den la oportunidad de conocer el centro, de conocerlos a ellos y de sentirse bendecidos de estar cerca de un chico como son ellos, porque nos transmiten una emoción, nos transmiten un cariño sin medida, un cariño, un amor sin condición y eso de verdad es una bendición que solo puede venir de nuestro Señor. Así que nada más decirles que estamos muy contentos en Coeli de tener a los chicos que han podido ingresar y ojalá que esto ayude a contagiar a más padres para que vengan a conocer todo lo que ellos reciben, computación, como les contaba, hay un montón, yoga y en cada uno se le ha ido encontrando una especialidad. Gracias. Bueno, la campaña del mes y ahora sí vamos a las temperaturas. El último repaso que hacemos con el pronóstico para hoy. Adelante. Y como les recordábamos, el día de mañana según las autoridades estará entrando a territorio nacional un nuevo frente frío a nuestro país para que usted lo tome en consideración. Pero vamos a conocer las temperaturas máximas y mínimas para cada uno de los departamentos el resto de la jornada hoy martes 16 de febrero. Vemos entonces que hay posibilidades de lluvia que se incrementan en Alta Verapaz con temperaturas máximas de 24 y 10, Baja Verapaz 27, 13, Chimaltenango 24, 12, Chiquimula 29, 15 y Petén con temperaturas máximas de 32 y mínimas de 16. Este recorrido nos lleva hacia el Progreso, Quichet, Cuintla, Guatemala y Huehuetenango donde en su mayoría los cielos permanecen parcialmente nublados a excepción del Progreso. Vemos temperaturas que suben hasta los 33 grados, 30 en El Progreso y 33 en Escuintla. Guatemala se mantiene con 27, 16. Aparentemente nuestra temperatura en la ciudad capital podía bajar a los 15 grados y Huehuetenango puede bajar hasta los 8, al igual que en Quiché con 7 grados centígrados. Nos trasladamos hacia Izabal, Jalapa, Jutiapa, Quetzaltenango y Retaluleu. Temperaturas mínimas de 10 grados en Quetzaltenango con máximas de 19. Sale el sol en Jalapa y Jutiapa con máximas que filan entre los 26 y 31 y mínimas de 14 y 17 y posibilidades de lluvia para Izabal con 30 a 20. Este recorrido nos lleva hacia Zacatepeque, San Marcos, Santa Rosa, Sololá y Xuchitepeque y vemos temperaturas mínimas de 10 grados en Sololá, 11 en San Marcos, 13 en Zacatepeque. Vemos temperaturas máximas en Xuchitepeque de 31 con mínimas de 21. Finalizamos entonces este recorrido en Tótonicapán y Zacapa. Vemos temperaturas máximas para Tótonicapán. Nos colocamos en pantalla. Máximas de 19, mínimas de 8 grados, siendo este uno de los departamentos donde más frío se siente. Y Zacapa con máximas de 30 y mínimas de 14. Son las 7 de la mañana con 51 minutos y de esa manera concluimos entonces el recorrido por el territorio nacional con respecto a las temperaturas. Continuamos con más. Información a esta hora gracias a Lorraine de lo que trae Prensa Libre. Son esas otras portadas que repasamos como por ejemplo la información económica. Mundo Económico sugiere cambios urgentes. Sensata, acciones necesarias de deterioro en recaudación de impuestos. Focos de corrupción obligan a concretar reformas. Vemos allí la economía internacional y eso es lo que titula. Usted puede profundizar este tema dentro de Prensa Libre. Se defiende fortaleza de la banca en Europa. Y en otras noticias más. BBC revela cartas de Juan Pablo II. Papa tenía una gran amistad con una filósofa. Y vemos como siempre la caricatura del día. ¿Qué es lo que FOO nos presenta? Pues allí está entonces su punto de vista de algunos sucesos que están presentándose en nuestra vida diaria. Y el gobierno ajusta a la política general que incorpora propuestas del Plan Nacional Catún 2032. Y entre algunas de las prioridades a desarrollar a corto plazo está la intención de disminuir en un 10% la nutrición crónica en el país. Un mes después de la toma de posesión, la administración de Jimmy Morales terminó de ajustar la política general de gobierno que incluye el Plan Nacional de Desarrollo Catún 2032. Sobre esa base se deriva y se encuentra la oferta del presidente Morales con las prioridades nacionales del Plan Nacional. Se genera la política general de gobierno y sobre la política general de gobierno viene la acción institucional para poder lograr los objetivos y las metas que se están proponiendo al final del periodo de gobierno. La política contiene cinco prioridades a desarrollar en los cuatro años de la administración de Morales. Tercero, tolerancia a la corrupción y la modernización del Estado. La segunda es seguridad alimentaria, nutricional, salud integral y educación de calidad. Tercero es el fomento a las MIPIMES, turismo y construcción de vivienda. El siguiente es salud integral. Y el último es ambiente y recursos naturales. El Plan de Nación aborda temas en donde el país ha retrocedido en términos de desarrollo, como el incremento de la pobreza que alcanzó a 9.6 millones de habitantes. En el plan se contempla disminuir 10 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños menores de dos años. Estamos hablando de prácticamente la ventana de los mil días y sobre esa base se ha fijado la reducción de la desnutrición crónica en niños menores de 12 años. Aquí quiero hacer la acotación. Son 10 puntos porcentuales para este rango de población. De la política de gobierno partirá la evaluación de gestión por resultados. Y las recientes reformas a la ley orgánica del Congreso de la República están representándose a la Junta Directiva e inconvenientes para que se realice la adecuada contratación de personal, según expone el primer secretario de la Junta Directiva de Legislativo, Carlos Barreda. Escuchemos. Nosotros hablamos de poner más personal para terminar los contratos lo antes posible, pero hay una dificultad y es precisamente la entrada en vigencia de la nueva ley. Recordemos que con la nueva ley se elimina la figura de Lugier en el artículo este de lo que le correspondía al diputado y se crea la figura del asesor que no podrá ser contratado hasta un día después de entrada en vigencia de la nueva ley. Entonces, esto también nos está afectando en las contrataciones, ya que la nueva ley hace algunos cambios. Ahí se ha 10 minutos, hay que completar el recorrido con la información internacional. Vámonos entonces a viajar por el mundo. Revisamos la portada del International New York Times que titula hoy lo siguiente, entre otros tópicos, los esfuerzos de Estados Unidos no logran controlar la atracción de los afganos por el opio. En la titular central, perdón, Obama hereda su batalla en la corte, obviamente al nuevo presidente. Y cuatro hospitales afectados por la guerra en Siria toman un giro caótico. También vemos la fotografía central del International New York Times en este martes 15. 16. Martes 16. El Parlamento venezolano de mayoría opositora planea aprobar una ley de amnistía para dejar en libertad a 75 presos políticos, pero la polarización que vive el país ha creado confusión sobre quienes se verán amparados por esa norma. La hija de Manuela Pérez tenía 28 años y estaba embarazada de cinco meses cuando la mataron de un disparo al pasar por una barricada en las afueras de Caracas. Ahora sigue de cerca la polémica por una ley de amnistía que la mayoría opositora planea aprobar en el Parlamento, aunque el presidente Nicolás Maduro afirmó que la vetará. Manuela no duda que la ley no aplica a un caso como el de su hija. Yo lo que pienso es que es bien necesario que quienes están autorizando la promulgación de esta ley, independientemente de que yo insisto en que en el caso de mi hija no se trata de un crimen político, que no se pueda, que sea clare, que sea bien específico en cuanto a que una ley de amnistía.